A escudriñar los mares, a encontrarlos, se lanza el aeromachi en solitario Y en las gélidas aguas de San Carlos, divisa la flota toda su adversario Salpicado por la danza de las olas, acelera hacia un buque anglosajón Lo atropella, lo sorprende y lo asola, aunque esa no había sido su misión Alas de luz, de valerosidad, y gota en vuelo, de libertad A Cristo un ruego, y a contrapechar, huella de fuego, barras del mar Su avión tan solo, es de entrenamiento Su chance de zafar cercana cero, es inapropiado Su armamento, pero igual sabrá jugarse en el cuero entero La flota tendrá que ser más cauta Luego de la salva de esos cohetes Que le propinarán, argonauta El teniente Cripa, un mozal velle Alas de luz, de valerosidad, y gota en vuelo, de libertad A Cristo un ruego, y a contrapechar, huella de fuego, barras del mar Recargue en mi armamento, que otra vez voy a atacar Se oyó en la base al aterrizar Y si llega el momento en que ya no pueda volar En la trinchera, en la trinchera el mal he de empuñar Alas de luz, de valerosidad, y gota en vuelo, de libertad A Cristo un ruego, y a contrapechar, huella de fuego, barras del mar A Cristo un ruego, y a contrapechar, huella de fuego, barras del mar